El operativo se ejecutó la madrugada de este domingo y contó con la participación de 1.600 uniformados entre militares y policías. La zona intervenida se encuentra en la comunidad indígena de Yutzupino, en la provincia de Napo, donde el gobierno detectó un grave impacto ambiental por actividades ilegales relacionadas a la extracción de oro. Hemos logrado detener la actividad, como ustedes pueden ver, las maquinarias se han retirado del lugar y restablecer el control sobre el territorio. Esto es solamente el primer paso. En el lugar había maquinaria pesada y personas que se dedicaban a la minería ilegal, pero el operativo se desarrolló sin mayores incidentes. Se ha realizado en total calma, se ha conversado con las personas de la localidad de Yutzupino, con su dirigente. Solo un altercado con un grupo de personas que quiso recuperar algunos bienes incautados. Que son las muestras de que se estaba ejerciendo aquí la minería ilegal. Fue controlado muy rápidamente por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el incidente no pasó mayor. El gobierno siempre ha abierto al diálogo, siempre, pero la minería ilegal no es algo que se lo puede permitir. Lo que genera mayor preocupación son las afectaciones a las cuencas hídricas del sector. El trabajo que se ha realizado aquí ha afectado el curso normal del río, el cauce del río. Si es que se mantiene de esta manera el daño al cauce y viene la etapa de lluvias, lo que va a pasar es que se pueden producir inundaciones 300 metros más abajo que va a afectar a la población del sector. El presidente Guillermo Lazo se refirió a este operativo mediante su cuenta de Twitter. Dijo que el gobierno nacional continúa luchando contra la extracción ilegal de minerales para proteger la vida de los ecuatorianos y el medio ambiente. Según información del Ministerio de Gobierno, entre 800 a 1.000 personas se dedicaban a la minería ilegal en esa zona, que ahora permanecerá custodiada por la Fuerza Pública para evitar que se retome la extracción de oro. Alberto Luna, 24 horas.